Hola amigos de CineNT.com, estamos con Ulises Guzmán. Ustedes recordarán que hace algunos años se estrenó un documental que se llama, bueno, un documentary que se llama Alucardos, que es toda una maravilla dentro del cine documental mexicano al presentar una historia sobre la película Alucarda, pero que tiene que ver más con el director López Oaxezuma, que con otra cosa y que es muy interesante, y que bueno, ahora tenemos la noticia que Ulises está trabajando en una película colectiva de terror que se llama México Bárbaro. ¿Qué nos puedes platicar de México Bárbaro, Ulises? Fíjate que México Bárbaro se presenta como una oportunidad para personas que hemos venido haciendo como un trabajo más independiente, es decir, independiente y de terror. O sea, es un poco la característica que tiene este proyecto, que vamos a unir esfuerzos no solo entre los directores que aparecen, que te puedo mencionar a Aarón Soto, a Jorge Michel Grau, a Edgar Nito, a Gigi Saúl Guerrero, a Isaac Svan, y es un proyecto que ha empujado mucho a Lex Ortega, que él es un poco el que lo inició, obviamente yo también, que soy Ulises Guzmán, en el cual pues vamos a invitar ahora sí que cada quien a su crew de amigos para producir cada uno un cortometraje más o menos de unos de 10 a 12 minutos cuya temática tenga que ver con México Bárbaro en el sentido del horror, del horror fantástico. Este esfuerzo digamos que va a ser múltiple, también va a tener la vertiente de que de ahí sea un trampolín para los técnicos jóvenes y todo esto que se dediquen específico a este género, maquillistas, ya sabes, efectos especiales y tal. Y es el pie, queremos que sea el pie pues de una serie de películas de largometrajes que sean formados por cortometrajes de, pues se puede decir que de cineastas nobeles que les guste este género, ¿no? Y que estén interesados en hacer ese tipo de trabajos. Quizás mucha gente piense que hacerlo es algo que México le está robando a gente como el ABC de la muerte y esto, pero se les olvida que en México en los 80, tú recuerdas, toda la gran cantidad que había de trabajos de cine y largometraje que eran esos cortometrajes unidos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Siempre ha sido un recurso, siempre ha sido un recurso que te da el cine, ¿no? O sea, de hecho básicamente pues cada escena es un corto que vas uniendo para hacer un largo, ¿no? En esencia justamente nos hemos valido de este tipo de discurso que probablemente ya junto puede quedar disparejo, puede quedar un poco chuequillo y todo esto, pero no deja de tener un gran interés para el público mayoritario porque ahí pueden ver una ventana de los mitos de terror que se dan aquí en México vistos por los chavos y por la gente que hacemos cine, ¿no? Entonces ese es un poco también el interés del proyecto. Ya cuando arrancan las filmaciones de los equipos, ya tienen todas las historias, ¿cómo va esto? Sí, mira, van a ser por lo pronto que yo recuerde son seis historias y básicamente cada quien va a ir a su paso, pero tenemos que tener ese trabajo ya filmado todos con un primer corte hacia mayo para a partir de ese momento empezar la postproducción y tratar de estrenar hacia finales de año, ¿no? Tú con Alucardos prácticamente descubriste un camino poco ortodoxo para promocionar y exhibir la película. ¿Vamos a ver un poco de esta contaminación para este proyecto? Fíjate que en esta parte yo tomé un... estoy haciendo un guión que no es mío. Por primera vez en mi vida voy a filmar algo que es ajeno. Bueno, bueno, en cuanto a cine se refiere, porque es un guión maravilloso. Es un guión que se llama Siete Vezes Siete de Paulo Riquet. No te voy a contar la historia, pero es maravilloso, es circular, etcétera, etcétera. Y poco tendrá que ver con lo que viste de Alucardos. Es decir, es más narrativo en la cuestión de ficción. Y pues no, o sea, poco tiene que ver con eso. ¿Qué te motiva a ti llevar la historia de alguien más a la pantalla grande? Que es un guión maravilloso. De hecho, fíjate que me ha tocado la suerte o la condena de leer miles de guiones como jurado, en festivales, en el limusín, en las escuelas donde doy clases, etcétera, etcétera. Y de verdad es bien difícil encontrar una historia bien llevada a través de un guión, de verdad, cinematográfico. Y cuando lo hayas, yo creo que lo menos que puedes es filmarlo, ¿no? O que lo filme alguien, pues, y que lo filme bien. Entonces le vamos a poner todo el cariño y todo el cuidado que se debe para eso. ¿Qué posibilidades le da un festival como es Acapulco, como son los Feratum, como es Mórbido, a un productor cine de terror mexicano para contactar gente para proporcionar este tipo de cine? Fíjate que es bien, es padre y a su vez es difícil, ¿no? O sea, es padre en el sentido de que tú nadas un poco como outsider, porque estás haciendo como una especie de apartado en el cine nacional, ¿no? Los que hacemos cine de terror o fantástico, pues, tenemos trabajos como que son vistos fuera del marco de la cinematografía en general de México. Pero eso también te da una visión y la posibilidad de que los demás colegas reconozcan tu trabajo porque sí saben lo que es hacer una película, pues, se puede decir realista y saben la gran dificultad que puede llevarte una película que es de terror, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un reconocimiento, este, con Alucardos he tenido la gran fortuna de prácticamente recorrer casi todos los festivales más importantes de México de género, de no género, de normales, etcétera, etcétera. Y, bueno, he tenido esa oportunidad de que la gente, colegas y demás se acercan y me dicen ya vi tu película y maravillosa, etcétera, etcétera. Y el problema, quizá, o sea, lo que te diría que es un poco el inconveniente es quizá ya platicando con las mayors o con productores de grandes presupuestos para que crean en proyectos de esta índole, ¿no? O sea, se le sigue apostando solamente a la comedia romántica o algo muy seguro, no al drama, cuando, cuando hay que, o sea, hay cosas que no se pueden evadir y hay que decir que en México el cine mexicano es reconocido mundialmente por las canciones de rancheras y por el cine de terror, es un hecho. Entonces, creo que por ahí hay una vertiente que se está desaprovechando, este, con poca fortuna de los productores y cuando se llega a hacer, este, no en general, generalizo, pues, nada más, pero cuando se llega a hacer, de pronto, este, no hay el cuidado de que lo hagan personas que están dedicados a ese tipo de género que les gusta o con historias que sean innovadoras, ¿no? O sea, de pronto se quiere imitar la película que salió hace 3, 5, 10 años en Hollywood y, pues, no, es imposible, ¿no? O sea, tú sabes que quedan medio raras. ¿Cuál es tu película fantástica mexicana? Uy, qué buena pregunta. Mira, probablemente no esté encuadrada en lo que podríamos llamar el terror, este, pero a mí la escena que más me ha impactado de terror mexicana, este, es una que hizo Luis Buñuel, Los Olvidados, ¿te acuerdas cuando encuentra el bistec abajo de la cama y todo es que es surrealista pero de terror y demás? Bueno, esa es la escena, pero creo que la película que más me impacta es este, hasta el viento tiene miedo, la primera versión, ¿no? ¿Conoces a alguien que le impacte a la segunda? No, no, no todavía. Bueno, habrá gente. Oye, ¿has pensado con esta fascinación que hay sobre el cine de tu abuela que tienes y todo? ¿Intentaste hacer un remake de alguna de ellas? Pues fíjate que una vez platiqué con la viuda, la señora de, el señor Taboada y platicamos acerca de un guión que tiene por ahí, pero ya no hubo mayor seguimiento del proyecto y todo esto pero pues obviamente sería un honor, ¿no? O sea, debe de tener, el señor, no sé si sepas, no sé la cantidad pero dejó una cantidad impresionante de proyectos sin filmar, de todos géneros, o sea, es magnífica el acervo que tiene la señora así, no te mentirías, si tú le dices una de vaqueros te saca dos guiones, una de comedia te saca tres entonces era muy prolífico el señor, este, y bueno, para mí sería pues un orgullo hacerlo pero pues no se ha dado la ocasión, ¿no? Después del proyecto de México Bárbaro, ¿qué viene para Ulises Guzmán? A la par de lo que estoy haciendo esto, estoy haciendo una película que se llama Los que regresan que es básicamente este, un proyecto que ya tenemos tres años persiguiendo y levantando un proyecto un poco de más envergadura en cuanto a presupuesto y que trata acerca justamente del regreso de personas muertas, ¿no? No en el sentido así de que sean zombies o qué sé yo, fantasmas sino más bien les dicen los ravenants, los regresantes que son como almas en pena, por así decirlo que han dejado algo pendiente en la tierra y pues que básicamente vienen a hacerlo y la otra, una más personal que se llama Ambos mundos que no tiene nada que ver con el horror, no tiene nada que ver con el género sino es un poco más como autobiográfica hablando de la cinefilia, ¿no? La cinefilia en general, en este caso, en este caso particular de un niño que se la pasaba como yo en el cine, yo en el cine Cuitláhuac que este individuo se la pasa en un cine y pues cómo recuerda todo este tipo de cosas, ¿no? Y cómo a partir de eso ve la evolución para mal que sufrió el cine, ¿no? Es decir, yo me acuerdo las primeras veces que iba, por decirte, tiburón y todas esas la cola daba vueltas y vueltas hacia la cuadra y se quedaba gente afuera y cómo de pronto todos esos cines se fueron haciendo primero iglesias anglicanas, luego cines porno, luego ahora bodegas de celulares y todo esto y bueno, es una apuesta así muy nostálgica, ¿no? acerca del cine y un grito, digamos, desgarrador porque a mi parecer, pues, el cine está muriendo como tal, como cine aunque, bueno, vaya, están haciendo como otro tipo de cosa, ¿no? El lenguaje cinematográfico siempre va a estar ahí pero sí como un medio de comunicación, de magia entre la gente que nos sentábamos 100 personas a ver la misma historia y teníamos la misma emoción creo que ha decaído y ha ido desapareciendo y creo que sería una muy buena revisión de esta parte Muchísimas gracias y espero que este proyecto que hagas seleccionar el último, principalmente se levante pronto porque a mí me interesa personalmente verlo bastante Muchísimas gracias y mucha suerte Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos por ahí Muchísimas gracias